La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Hoy estoy acompañada de Triana que tiene 11 meses para enseñarles un poco el concepto de sentimientos, feliz y triste. Y es que debemos enseñar a los niños a entender sus sentimientos y sus emociones desde que están pequeños. No siempre es fácil hablar de sentimientos con ellos, pero es importante que desde pequeños tengan el vocabulario necesario para comunicar lo que sienten. Me siento feliz mamá, me siento triste. Hable con sus hijos sobre sus sentimientos. Mi amor, estás triste porque quieres jugar con la bola o estás feliz porque te gusta el agua y estás en el baño. Vaya describiendo cómo se van sintiendo. Y en el caso de Triana lo vamos a hacer con este libro que tiene diferentes caritas. Usted va a buscar dibujos de niños o imágenes de niños con diferentes caras. Mira Triana, la niña está feliz. Y mira a este niño. Está triste, está llorando, ¿viste? Está llorando. Y esta otra. ¡Ay! El niño está muy feliz. Incluso con sus hijos, si son más grandes y ya ellos hablan, o sea, cuando hablan más grandes de 3, 4 años, usted les puede enseñar el libro y preguntarle, ¿por qué crees que este niño está feliz? ¿O por qué crees que está triste? Mira Triana, está llorando, está triste. Y esta, ¡ah! Está feliz. Y así va uno por uno diciéndole cómo está el niño. Es importante que hablemos de nuestros sentimientos y enseñar a nuestros hijos a hablar sobre ellos. Sin duda, nos vamos a sentir muy bien cuando nuestros hijos nos puedan decir, mamá, estoy feliz por esto, esto y esto, o estoy triste por esto, esto y esto. Que le pueda hablar a usted con sentimientos y emociones y vea que lo podemos hacer desde que son bebés. Simplemente enseñándoles imágenes. ¿Saben qué? Pueden hacerlo a partir de hoy. Váyase a buscar imágenes a internet o en una revista y enséñenle quién está feliz, quién está triste e incluso por qué está así. ¡Listos! Dígamole ¡Chao! La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies.